Pasamos a una información a la que hemos estado dando seguimiento y es que tristemente fue recuperado este martes por miembros de la defensa civil el cadáver de la niña que el pasado domingo fue arrastrada junto con su padre por el río Puñal en Santiago. Desde el pasado domingo recordemos miembros de la defensa civil buscaban incesantemente el cadáver de Francis María Senón Morel quien fue arrastrada cuando intentaba cruzar el río a bordo de una camioneta junto a su padre cuyo cadáver fue encontrado. Sepultaron los restos de la pequeña este miércoles. Se recuerda que el padre de la menor fue recuperado su cadáver más bien el lunes en horas de la mañana también luego de una intensa búsqueda.